Apareciste a mi vida como un rayito de luna, brindando en la noche oscura, me cautivo tu sonrisa, no puedo más. Los elegidos son un dúo del género urbano que iniciaron en la música hace tres años. Se caracterizan por hacer canciones inspiradas en lo social, pero en esta ocasión le cantan a la mujer y a su belleza. En su más reciente producción, Eres tan linda. No puedo más, solo quiero volverte a encontrar. Amor, porque tú eres tan linda, regálame tu sonrisa. Desde la música queremos llevar un mensaje diferente a la gente, algo muy bonito y bueno, hablar de música, canciones enamoradas, letras bonitas, llevar un mensaje a toda la gente, a los niños, a los mayores, esto es música para toda clase de género. La agrupación Los Elegidos no solo se enfocan en su parte musical, ya que tienen una fundación que trabaja con 200 niños en el sector de Calle Vieja, en el municipio de Bello. Allí manejan diferentes programas como nivelaciones en inglés, español y matemáticas, deportes y danza. Es muy importante porque el artista tiene el poder de llegar un mensaje que puede llegar a mucha gente y desde las letras, desde su quehacer como artista puede edificar. Entonces también es una invitación para todos ellos a que se dediquen a trabajar también en sus comunidades, desde sus barrios se puede hacer mucho por ese país. Estos jóvenes voluntariamente quisieron dejar su huella en una población carente de algunos recursos, ahora deciden abrir sus puertas a todas aquellas personas que quieran vincularse, siendo voluntarios o dictando alguna clase.